Muchas gracias, Presidenta. Desde que el Reino de Marruecos cerrara de forma unilateral y sin previo aviso la aduana comercial de Melilla, hemos visto con preocupación cómo se ha instalado una atmósfera de improvisación, opacidad y falta de información sobre el impacto que esta medida pueda tener en la economía y las condiciones de vida de las poblaciones a ambos lados de la frontera. A las escenas de caos y camiones bloqueados en la aduana se han sumado episodios y voces discordantes que ponen de manifiesto una serie de problemas graves y varios interrogantes. En primer lugar, no está claro si el Gobierno tuvo conocimiento previo de esta decisión, como han dado a entender algunas fuentes de la Administración, en cuyo caso no se entiende la falta de previsión que supuso graves perjuicios a los trabajadores atrapados en la aduana. Sabemos que Marruecos está desarrollando un ambicioso proyecto en torno a los grandes puertos de Tangier y Nador y que entre enero y mayo las exportaciones desde Melilla se vieron reducidas en un 37% y las importaciones en un 54% respecto al año anterior, lo que debería haber llevado a anticipar este escenario, desarrollar planes de contingencia y a una mejor gestión de la situación. En segundo lugar, lo sucedido pone de manifiesto la necesidad de abordar a medio plazo reformas sustantivas en el modelo económico de las ciudades autónomas, lógicamente dependiente de su papel fronterizo y, por tanto, vulnerables ante situaciones como estas. Lo que no es tan lógico es que a día de hoy desconozcamos el impacto previsto de esta medida sobre el empleo y la actividad económica en Melilla, ni si existen planes para abordarlo, ni qué iniciativas concretas están previstas. Nuestro grupo ya presentó hace meses una iniciativa votada por unanimidad en la Comisión de Interior para abordar la grave situación que viven las 45.000 personas, un 75% mujeres, que viven de la economía de deportes en Ceuta y Melilla, en condiciones a menudo inaceptables. El horizonte no puede ser otro que el de un modelo de intercambios comerciales legales y con garantías, que salvaguarde los derechos laborales de quienes se dedican a ello y acabe con el régimen de excepción permanente que se vive en la frontera sur. En este sentido, y en tercer lugar, resulta preocupante e incomprensible que apenas unas semanas después del cierre de la aduana y después de haber obtenido apoyo y reconocimiento internacional por la gestión del Aquarius, el Gobierno haya rescatado el convenio de repatriación de 1992 para la devolución sumaria de 116 personas migrantes desde Ceuta en menos de 24 horas. Confunde y preocupa esta decisión inaceptable que ha sido públicamente elogiada por el partido fascista alemán de Alternativa por Alemania. Confunde y preocupa, a su vez, esta sucesión de impulsos y vaivenes contradictorios en la relación con Marruecos, regida por el cortoplacismo y la desconfianza y por un enfoque limitado, parcial y miope de las relaciones migratorias y la seguridad que reduce las primeras al control de fronteras y concibe la segunda como una materia exclusivamente policial y militar. En aras de ese supuesto realismo geopolítico, miope, como digo, a debates fundamentales sobre el futuro de nuestro modelo socioeconómico y de protección social, sobre las tendencias demográficas que vive Europa, sobre nuestra propia historia y nuestra posición geopolítica en el mundo, hemos construido una relación con Marruecos basada en la desconfianza, que desconoce el inmenso potencial para las relaciones económicas, pero también culturales, educativas y científicas, que supondría un modelo de vecinazgo diferente, que dispusiera de más mecanismos que la amenaza y el enfrentamiento para gestionar los muchos desacuerdos y también los problemas comunes que tenemos. Claro que no ayuda en ese empeño el intento irresponsable del Partido Popular y de Ciudadanos por utilizar la frontera sur en su carrera xenófoba, en su competición vergonzante para convertirse en la sucursal española de Salvini, dispuestos a cualquier cosa con tal de obtener réditos políticos con ello. Hoy hemos tenido otro buen ejemplo de ello. Tampoco ayuda el cinismo. Ustedes, señores del Partido Popular, tienen esta petición de urgencia hoy, cuando tardaron 20 días en convocar la Mesa por el Empleo y el Desarrollo de Melilla y no se les conoce una propuesta ni una medida para paliar el daño, más allá de que el señor Imbroda, que gobierna la ciudad desde hace 18 años, dijera que Marruecos está trastornado, algo que no ayuda demasiado a solucionar la crisis. Es irresponsable utilizar, usted lo sabe bien, señor García, la delicadísima y compleja relación con Marruecos como lo es atizar la xenofobia que está destruyendo Europa para sacar provecho político con ello. De hecho, ustedes que se llaman tan patriotas, lo que están haciendo es actuar contra el interés de España al hacer eso. Ciudadanos, sabemos que lo hace con el ímpetu propio de su radical oportunismo, pero ustedes, señores del PP, lo hacen con pleno conocimiento de causa, yo espero y confío de verdad que les vaya muy mal en ese empeño.